Apá, he buscado en todos lados un abrazo como el tuyo, pero me dijeron que ya no los hacen. Con todo el amor, Carlos Sarabi. Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir. Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado pa' pedir solo esta ocasión. Por favor, Dios mío, haz una excepción. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. Ocupo decirle que hay a nuestra casa, todos lo extrañamos. Hacen faltar sus risas y hasta sus regaños. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. ¿Por qué me dijera cómo estás, mi niño, y contarle mil cosas y sentir de nuevo sus manos rasposas? Préstame a mi padre, por favor, Dios mío, lo regreso tarde. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Porque me dijera cómo estás, mi niño, y contarle mil cosas y sentir de nuevo sus manos rasposas. Préstame a mi padre, por favor, Diosito, lo regreso tarde. Se me fue mi viejo a un lugar del cielo Era mi consuelo pues era un gran señor Y a mi pobre madre llora el sufrimiento Se me fue mi viejo y ya no hay regreso a los pies de Dios Me dejó su herencia más grande de la vida Traerme este mundo por ese gran amor Señó a ser hombre de hecho y de valor Gracias a mi viejo que aun después de viejo sus consejos me enseñó Se me fue mi viejo a un lugar del cielo Era mi consuelo pues era un gran señor Y a mi pobre madre llora el sufrimiento Se me fue mi viejo y ya no hay regreso a los pies de Dios Porque Dios así lo quiso te llevo un viaje sin regreso Y aun te sigo recordando mi padre, mi viejo Se me fue mi viejo a un lugar del cielo Era mi consuelo pues era un gran señor Y a mi pobre madre llora el sufrimiento Se me fue mi viejo y ya no hay regreso a los pies de Dios Se me fue mi viejo a un lugar del cielo Era mi consuelo pues era un gran señor Y a mi pobre madre llora el sufrimiento Se me fue mi viejo y ya no hay regreso a los pies de Dios Se me fue mi viejo y ya no hay regreso a los pies de Dios Un ser querido es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No te preocupes más por mí No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Porque yo Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Cielo está nuevo Dios Dios determinó que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós Cielo está nuevo Me quito a ti A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo De morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por sólo un momento Porque yo Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo De morir No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Porque yo estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos en un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego Se te nota en tu mirada que ya estás medio cansado De la vida Tantos años trabajando Solo para darnos todo día con día Sé que me amas, aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay, me disculpas, mi ama, me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque es un sueño logro No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer Por quererme tanto por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo Aunque a veces te falle En mi cuerpo, papá, que si vuelvo a nacer Me disculpan pero yo ya lo aparté Y esto es para ti, mi viejo Ese hombre que me enseñó a caminar de su mano Aunque casi no te lo digo Pero bien sabes que te amo Sé que extrañas mucho a mi abuela Se te nota, se te nota en tu mirar Cambiaste mucho desde que ella ya no está También le extraño, lo puedes imaginar Sé que me amas, aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay, me disculpas, mi ama, me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque es un sueño logro No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer Por quererme tanto, por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo Aunque a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan Me disculpan, pero yo ya lo aparté Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos que vivimos juntos Los detalles Los detalles Quédate un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Dolera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Dalo por seguro No llores por mí No llores por mí safe No llores por mí Más comprendo ¡Oh, no llores por mí! No llores por mí Peque, hola! Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen Los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Oh Señor deten el tiempo Piense en un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver Que vos a decirme Que vos a decirme Que ella se metió ¡Bravo! 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 ¿Qué sigue, qué sigue, qué sigue? ¿A ver Pechocho una visita? ¡Mordida! 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 A ver, si le alcanzaste a morir, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, espero que vean todos cuando, yo espero que vean todos cuando. A ver, a ver, se fue, se fue, se fue, se metió el agujerito, ale abuelito papá, ale abuelito también, abuelito. Cántale a papá Juan, no, 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 no. Estrellas de un lucero, mira Juan, bien entrado, yo que yo te quiero, cántale a papá Juan. Nines y flores, hoy día voy a llorar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Feliz cumpleaños papá Juan! A ver si vas con un par que se tiene, como que se ve aquí en el mercado de cuartos. Ya me han dañado los, bueno ya, creo que también ayer así, pues me agarró las cosas, pues, y a la ronda, pues sí, me, 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 no se fue la ronda, veis, y no hay algo que hacer, y, y no hay, no hay, ya sé, yo pues, digo, es formado de, de todo lo que yo vino en el pensamiento, veis. Y yo dije, bueno, pero pues ya, ya, ya que voy a hacerlo. ¿Pasé la prueba? No, obviamente no. Ya no, ya no puedo hacer nada. No pasé la prueba, ¿verdad? Ya no, ya no puedo hacer nada. Ah, creo que es muy buena mucho si no se la ponen así. Cuidado, ¿eh? Cómo, qué Quiero Dios que a ti te banque Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos a un lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Venga por favor Venga Que es el mundo tan diferente Ya que vamos frente a frente Como los adolescentes Que se miran sin hablar Y parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, del secreto no juramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pasen lo nuestro, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, del secreto no juramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pasen lo nuestro, lo nuestro. Por eso no me abre grande la boca, nomás le cierro. pero no más como el periquito con la boca y para el besito